señores cómo vamos parcero les vamos a estar está este porta herramientas que nos llegó de la mejor tienda de drywall eros que es doctor drywall ya saben que nosotros compramos todas las herramientas allá y esta vez vamos a ver esta paruma o esta porta herramientas primer vistazo vemos que tiene los bolsillos muy anchos mire que me cae la mano completamente también vemos que es una lona muy resistente ellos dicen que tiene 5 a 7 capas creo de lona entonces eso le da como unos bolsillos preformados es muy amplia mire que tiene muy buenos bolsillos y lo bueno es que en esta etiqueta dice que es de garantía de por vida entonces vamos a pegarle un vistazo a ver la manza ya la que tal y manos a la obra y y y y y y y y bueno parceros ya varios días utilizando la parumita o el porta herramientas vemos que tiene muy buena capacidad de los bolsillos para los tornillos y para las herramientas cargamos de todos los tornillos placas estructura chasos y clavos y toda la vuelta en este bolsillo si cargamos el bisturí y el lápiz y y ya sabe que también tiene el porta martillo además de ahí ponemos las tijeras recuerden muchachos que es de la marca top bill y super recomendada ya saben y 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